bienvenidos a eventos actuales en las noticias en el ámbito de la iglesia adventista del séptimo día están sonando con lo reciente acaba de suceder pastor adventista fallece por covid 19 en españa leo la noticia el titular es así fallece el pastor víctor ariri nuestras lágrimas por ti compañero me sumo a esta portada sigue relatando la noticia su deseo e ilusión era ver a sus iglesias reavivadas a través del poder del espíritu santo trabajando unidas para predicar el evangelio eterno definitivamente la biblia declara que es bueno cuando los santos del señor descansan si descansan en cristo eso es definitivo deseamos que el caso del pastor sea positivo sin embargo también podemos resaltar que hoy en medio de esta plan de mía está ocurriendo un deceso muy grande dentro del pueblo de dios y fuera del pueblo de dios por lo tanto nuestra defensa hoy actualmente es lo que llegó en 1863 para el pueblo adventista la reforma por salud es una defensa es una protección divina para esto que está aconteciendo a nivel mundial por lo tanto les recordamos que desde 1863 se nos invita a regresar a la dieta de génesis capítulo 1 verso 29 una dieta libre de carnes también se nos recuerda la profecía de isaías capítulo 11 versículo 7 donde nos dice que el león comerá paja como el buey significa entonces que se va a restaurar todas las cosas inclusive la dieta hoy más que nunca la invitación es que regresemos a respetar la reforma por salud una dieta libre de carnes y de seguro minimizaremos el contagio y minimizaremos las muertes que el cielo los proteja a ustedes y coméntenos ahí en la sección de abajo qué opinan de el acontecer con nuestro querido pastor en europa si quieren dejar sus condolencias háganlo también en los comentarios bendiciones y y y y ¡Gracias!